CREEMOS QUE LOS PÁJAROS ENJAULADOS CANTAN CUANDO EN REALIDAD LLORAN Buenas tardes, estamos nuevamente con nuestro invitado para hablar de las aves, algo tan interesante, el ingeniero agrónomo Carlos de Biaggi. Así que como ya lo conocemos, no lo vamos a hacer presentar, simplemente vamos a conversar y seguir en esta temática. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, un gusto de nuevo estar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, y bueno, ingeniero, vamos así a seguir conversando. Usted nos había estado contando de su trabajo, de los libros que ha publicado, las investigaciones, y bueno, nos interesa que nos comente toda esta tarea, los descubrimientos que ha hecho, las aves que ha visto, para que vayamos conociendo, las migrantes, las endémicas, le parece... Y las aves, la historia del hombre, ¿no? Exacto. Cómo el hombre ha ido representándolas. Y las aves en el ecosistema, así que, bueno, es suyo el micrófono. Bueno, vamos por parte. En la última presentación que hiciste de las cartillas, mencionaba también la relación que tienen las aves con el ser humano. Bueno, tenemos registros de aves de hace muchísimos, pero muchísimos años, en pinturas rupestres, en las planicies de Nazca, por ejemplo. Hay unos colibrí de más de 100 metros de largo por unos 60 metros de ancho. El imperio incaico adoraba a una figura de un búho. Tanto la cultura de los diaguitas tienen registros con la figura del suri. Está en novelas, está en la moneda nuestra. En el billete de mil pesos tenemos un hornero. Así es. Y, bueno, hacen referencia a encantos, en leyendas. Es muy particular la presencia de las aves. Y en lo que hace al tema práctico, tenemos la protección que nos dan con respecto a infinidad de plagas, porque se alimentan de millones de insectos. Hacen la dispersión de semillas. Hacen la polinización de especies. Intervienen en la limpieza por las aves carroñeras. Es espectacular el beneficio que le aportan al hombre al alimentarse de los animales muertos. Es todo un desarrollo que complementa la evolución del ecosistema. Y es muy importante que esas aves no se pierdan. Muy importante. Bueno, eso hay que recalcarlo, ¿no? Justamente. Sí, es crucial. Y hay algunas especies que están en peligro y hay que protegerlas especialmente. Además, tenemos aves que son únicas. Por ejemplo, todo el tema de las aves endémicas. No solamente están en la provincia de La Rioja, sino que son endémicas haciendo referencia al país, a Argentina. Y ahí tenemos una que es sumamente bonita, la palomita a ojo desnudo. Les invito a que la busquen, ya les pasaré imágenes. Es sumamente bella, que la he encontrado en Pampa de la Viuda. Es una paloma con un periocular naranja muy, muy bello. Y está en peligro de extinción. Y hay que cuidarla. También en el mismo sitio, en Pampa de la Viuda, tenemos una monterita serrana. Que tiene toda la cabeza y el pecho naranja. Muy bonito. O el jilguero de monte. Esas tres especies las tenemos en la Pampa de la Viuda. Y son para proteger realmente. El jilguero de monte tiene un color amarillo único. Único. Es un amarillo total, total. Todo su cuerpo. No tiene prácticamente diferencias. Y en la zona de las salinas, casi con el límite con Córdoba, también tenemos la monjita salinera. Yo la encontré en la otra salina, que es la salina que está en el límite entre San Luis y San Juan. Pampa de las salinas. Ahí encontré a una monjita salinera. Otro espécimen que también es endémico. Tenemos también ya el carbonero, monterita canela, la viudita chica, el canastero castaño o la remolinera serrana. Esa también la tienen ustedes en las sierras. La remolinera serrana la encontré en el dique del Cisco. Es una remolinera muy linda, muy particular, que no siempre se la ve. Bueno, estas son algunas de las especies endémicas de la Argentina y que están también en la provincia de La Rioja. Son especies que vale la pena que sean reconocidas, valoradas y cuidadas por todos los habitantes que tienen intervención en estos ambientes. Claro, en principio conocerlas porque realmente, por mi parte, tengo un desconocimiento de estas que usted ha nombrado. Conozco muchas otras, pero estas no. Así que realmente es muy interesante el tema. Les voy a compartir imágenes para que puedan disfrutar de las bellezas que tienen estas especies. Realmente. Ajá. Y bueno, estas son... ¿Hay algunas que son propiamente de algún lugar de La Rioja? ¿O las compartimos en otros espacios de Argentina? Son propias de toda esta zona. Ajá. Ajá. Ahora... También tenemos otra especie que quería hacerle referencia, que es la gallareta cornuda. Esta es de la zona de la cordillera. Es muy, pero muy particular, porque también está en peligro de extinción. ¿Y sabe por qué? Por cómo ha tomado esta especie su particularidad para poder sobrevivir en un ambiente tan adverso como es el de cordillera. Arriba de los 4.000 metros es difícil la supervivencia. Y en una ocasión me encontré con un zorro colorado allá arriba, que me llamó muchísimo la atención. Y dije, ¿qué hace este zorro aquí? Y se comen los huevos de los huevos de los nidos de donde pueda llegar. ¿Y qué hace la gallareta cornuda? Hace el nido a 40, 50 metros de la costa. Se introduce 40, 50 metros del borde de la laguna y va llevando piedras. Una, otra, otra, otra. Claro, no es una laguna muy profunda, pero 50 centímetros, 60 centímetros los tiene. Y hace una montaña como si fuese un volcán a 50 metros del borde. Y arriba, cuando llega a la superficie, tarda años haciendo este trabajo. Cuando llega a la superficie, ahí pone alguna que otra ramita y hace su nido. Su nido está a 50 metros del borde donde el zorro no puede llegar. ¡Qué inteligencia! Han calculado el peso de estos nidos, el peso de las piedras que tuvo que llevar. Y hay veces que son varias toneladas. Es algo increíble lo que hace, por ejemplo, esta especie para poder tener un nido. Y después uno la encuentra, la encuentra con un pichón. Y, ah, sí, es un ave con un pichón. No, lo que le costó lograr hacer ese pichón a esta especie es una barbaridad de esfuerzo que no se lo valora si no se lo conoce. Claro, justamente. Es un detallecito más y realmente es gordo, es importante. Es para mencionar que esta especie la tenemos en La Rioja. Y nos sentimos orgullosos de tenerla en La Rioja porque hay muy poquitas. Solamente están en Jujuy, un pedacito de Salta, penitas en Catamarca y nosotros. Ese pedacito ahí está la gallareta cornuda. Y vale la pena conocerla, valorar su trabajo y cuidar el ambiente para no perder. Claro, y claro, está el problema de la destrucción del ambiente donde ellos viven, ¿no? Claro, todas estas endémicas son propias de este lugar. Pero además, esta especie tiene este pequeño peligro que puede acarrear el mal uso del ambiente. Exactamente. Y ingeniero, además de estas especies endémicas, ¿qué otros descubrimientos ha ido haciendo usted al respecto? En una oportunidad, me acuerdo, allá en el sur de la provincia, casi en el límite, encontramos unos chorlitos doble collar. El chorlito doble collar no está registrado que llegue a la provincia de La Rioja. Y sin embargo, lo tenemos en esa zona. Y fue motivo de observación o de admiración para muchos ornitólogos el hecho de encontrar un chorlito doble collar en las salinas. En otra ocasión, encontramos aquí mismo, en el dique de los Auxes, un gaviotín peregrino. Tampoco es lógico un gaviotín en la zona nuestra. Y sin embargo, nos estaba visitando un gaviotín peregrino. ¿Qué hace un gaviotín en la Rioja? No sé, pero estaba de paso y justo me tocó fotografiarlo. En otras ocasiones, es también atrapante el tema de los viajeros. Viajeros de migraciones largas que anidan allá en el círculo polar ártico, como los playeritos o el caso de los falaropos. El falaropo común y el falaropo pico grueso los he fotografiado en Laguna Brava. El falaropo común viene volando sobre el continente. Y es también muy particular porque es una especie en la que la hembra es un poquitito más grande y es el macho el que hace el nido. La hembra pone el huevo y el macho se queda incubando esos huevos. Y la hembra emprende el viaje a la Patagonia. Y el macho tiene los pichones, les enseña en dos semanas, tiene los pichones, otras dos semanas les enseña a volar y se vienen todos, macho y pichones, hacia la Patagonia. Y eso viene por la ruta del continente. En cambio, el falaropo pico grueso, que también tiene un proceder parecido, se viene por la ruta del borde del océano. Y en determinadas circunstancias cruza. Y lo tenemos en Laguna Brava también. Es realmente apasionante, apasionante, apasionante. Algunas de estas especies han sido anilladas y se puede consultar los movimientos que han hecho y son fabulosos, realmente fabulosos. Sus viajes merecen la admiración de toda la población. Es que realmente, venir desde el círculo polar hasta acá es impresionante. Son travesías tremendas. Y todos los obstáculos que tienen que sortear para llegar. Y no atraviesan ninguna aduana. No hay nada. No hay nada. Absolutamente. Un pitotoy chico, un pitotoy grande o solitario. Pesa muy poquito. Son aves de muy poco peso que cuidan sus reservas y empiezan a hacer unos viajes fabulosos. Realmente fabulosos. Vuelan mañana, tarde y noche, durante días y días y tan solo bajan para alimentarse, juntar un poquito más de reservas físicas y seguir viaje. Y después también tenemos todas las que hacen las migraciones estacionales, que también es tema también para otro capítulo, si gustan. Pero es realmente muy interesante todo el movimiento migratorio en pequeña escala, en gran escala, altitudinal en algunos casos. Otros días, aquí mismo, en la Reserva Natural Urbana Tacú, me encontré con una catita serrana grande. La catita serrana grande es de altura, está arriba de los 2.000 metros. ¿Pero qué hacía acá abajo? Esa era la pregunta y la inquietud. ¿En la ciudad? Realmente con estos fríos ha bajado a buscar un poco más de alimento. Es la única explicación que le encuentro, estos fríos fuertes que hemos tenido, que haya bajado por esos motivos, de que arriba estaba demasiado frío y bajó a buscar comida. Claro. Bueno, realmente esto es apasionante. Estamos acá escuchándolo e imaginando todo esto. Sí, yo creo que para otro capítulo nos queda esto que usted decía y también muy interesante estas aves que vendrían a ser los recolectores de residuos, ¿no? Sus características, su forma. Eso a lo mejor después en otro capítulo usted nos puede comentar. Porque a veces... Con todo gusto. Sí, no son a lo mejor tan atractivas por ahí en su plumaje, pero que cumplen una función tan importante. Así es que... Bueno, ingeniero, vamos a dejar hoy esta columna para que todos vayamos aprendiendo y conociendo y queriendo. Y lo vamos a convocar, si a usted le parece, para otra más adelante, con todas estas especies que han quedado todavía para comentar. Con muchísimo gusto. Cuando gusten, no hay ningún problema. Seguimos conversando de aves de la Rioja. Sí, de la Rioja y que están también en otros territorios, ¿no? O sea, que están en nuestro país. Y que vienen de tan lejos. Sobre pasadas las fronteras, es cierto. Le digo a aves de la Rioja porque es como mi título para todos los libros, pero sí, están en todas partes, sí. Y que vienen de tan lejos. Sobre pasadas las fronteras. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Reiteremos si usted quiere quedar con algún mensaje hoy, así como lo hizo la vez pasada. O reiterar el mismo porque, bueno, hay gente que a lo mejor no escuchó. De acuerdo. Los invito a observar a aves. Es una actividad sumamente placentera. Es una actividad fácil de realizar. La pueden hacer con cualquier edad, sin ninguna preparación previa. Es tan solo comenzar a observar aves. ¿Qué es lo que hace el ave que tienen en el fondo de su casa, en la plaza del barrio, o en algún parque, o en algún lugar de reserva natural? Observar aves es algo muy, muy atrapante. Y económico, de pocos recursos. Si tienen larga vista, muchísimo mejor. Empiecen a observar aves y el contacto con la naturaleza, el conocerlos, el valorarlos, y va a llevarnos a cuidar estas especies y a cuidar este ambiente natural que tenemos. Muchísimas gracias. Y le agrego lo del escucharlas, ¿no? Eso de escucharlas es magnífico. Así que, bueno, ingeniero, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por lo que usted hace, y vamos a encontrarnos nuevamente en un próximo programa. Así que, muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, con esta hermosa charla con el ingeniero de Biagi, realmente vamos a reiterar desde acá también, desde Buen Vivir, que observemos, que las escuchemos, que las respetemos, que realmente, como él nos ha ido dando los conocimientos, son seres muy importantes y, si lo pensamos bien, son importantes para nuestra vida, para la supervivencia del ser humano también. Así que, respetarlos, porque ellos son seres como nosotros. Y, pues, y, pues,